y que tal que seguimos en horizonte rodón venido hasta aquí y digo ya estoy probando lo haré en directo y vamos a probar estas ruinas hoy son capaces de llegar hasta allí hacia la luz buscaré una llave para la puerta a y una caja hay una puerta arriba que no lo han enseñado por eso está diciendo que va a buscar una llave para la puerta las ruinas continúan aquí abajo a dónde llevarán uuuh bastante más tochero que me esperaba yo esto eh lo guardaré para más adelante eh te vi hay algo más de luz que me da la sensación de que esto es muy pequeño no no lo entiendo bueno ya no puedo llegar a la cornisa buscaré otro modo de subir como le he llegado hasta ahí ahora y fuera hay un montón de cosas no creo que tengo que llevar esto hasta allí ¿no? no se va a mover de ahí yo digo que el gancho se ponga siempre automático tú me caí y ahora ya ha llegado no va por saco ¿a dónde lleva esto? iremos a la zona de caza a conseguir carne y así conseguimos por las que necesito por las que necesito me caiga así no tenía que subirse a la maldita no a la maldita no al maldito creo que me están enviando una invitación aunque la he salvado antes bueno la he ayudado pero me estoy perdiendo ahora yo solo ¿dónde está la pared que he roto? no entiendo nada yo he roto una pared para hacer un atajo ¿no? quita no sé qué he hecho vamos a entrar por esta maldita sí que sí ya lo sé si estaba ahí he abierto he sido esta zona vale correcto y de aquí he hecho la del pam pam y al vino vino y he llegado un poco trapi este salto creo bueno un módulo de acceso yo creo que había un módulo de acceso aquí la cámara se mueve como el pelo de Aloy parece que necesita otro código podrían ayudarme algunos de los datos de antes ¿qué datos? ¿qué me estás contando? versión 6.9 de Gaia inicializándose a ver no tengo ni idea de qué datos son ver los datos ¿qué es el código? sí 1705 mierda que tenía que memorizarlo ahora quiero saltar ahí te lo digo en serio 1705 1705 ¿qué es esta cosa? la pondré a buen recaudo por ahora quizá me siga más adelante 5.000 5.000 de experiencia 2 puntos de habilidad del tirón hemos subido 2 niveles haciendo esto hoy no es completada vale supongo que en el mapa pues no está en verde significa que en verde está completado y ¿qué es la palabra o serán que Pero me lo he dejado ahí un rato No tuve tiempo de apartarme cuando cayó Te dije que no era buena idea darte un atracón antes de salir Creo que debo ponerme en marcha Bueno, si te topas con más colmilludos Te aseguro que me apartaré rodando Deberías llevarte unas cuantas de estas Son útiles en un apuro Gracias ¿Qué me ha dado? Cuídate, Aloy Pómalo Entonces, ahora iba yo hacia el sur Tengo misiones principales Y me gusta hacer las misiones principales Pero es que yo que sé Si podemos mejorar equipación antes de Y avanzar un poco es mejor, ¿no? Digo yo Vale Caldero Y me da igualmente Ay, que te ha muerto Un poco de vida Y ahora, a la mínima Estoy medio muerto Bueno, y por aquí tiene que haber un montón de O de jabalís o de algo parecido Lista para lo que me echen Ya, a mil dos le valdrá con esta carne Pero es mal que se quedan atascados Lo malo es que necesito carne de jabalí Tocha Y aún no tengo la habilidad para detectar Donde están los animales Si es que se puede Que esto creo que es No me acuerdo si era de este juego Yo diría que sí La parte del Del otro juego Como se llama, no me acuerdo No me acuerdo del juego O como se llama El juego de rol De De Amazon Como has podido fallar Eso desgraciado Puedes dar al maldito Menos mal Un montón de misiones secundarias Vale Vamos a hacer la principal ¿Dónde está? Ahora ya Me sirve Vamos a hacer la división he de separarme de esta máquina por ahora ahí te cae por supuesto no tan rápido tendré que enviar a alguien para confirmarlo para asegurarme de que el valle seguro no debería tardar más de un día no lo hará sonar ya estamos hablando de las vidas de oseram inocente seguro que el retraso si no lo haces tú lo hago yo sabía que lo lograrías amigos reunidos la redentora de meridian lo ha vuelto a hacer ha vencido a los colmilludos tú que suena el silbato cadena chirriante vuelve al trabajo esto con la cerveza a la mano tendrá que pagar de su bolsillo el salario que hayan perdido los obreros eso ya me gusta más si no tenías que ir a una embajada supongo los mercaderes ya están disponibles a comerciar por eso me ignoraban antes voy a mirar mejoras de arma el arco sobre todo hay que mejorarlo pues no por dios a la cara 2 Esto al 2 también La ventaja ya la iremos mirando Que son importantes De hecho lo puedo mejorar hasta el 3 La onda Pero bueno, si hay diferentes ondas Supongo que no Puedo decir que sí Ese va a ser un problema luego Pero bueno Ahora es de bolsa La atuendo Vamos a crear todo lo que podamos La atuendo es que realmente me da un poquito igual Pero bueno, vamos a hacerlo Es bastante barato Aún no sé cómo conseguir El traje del DLC No sé por qué no me lo han dado Ahora este me vende Mejores atuendo Es verdad Como si lo viera Ojo No sé por qué no me lo han dado ¿Se supone que son mejores? No lo pone Ah, me molaría comprarlos todos Porque luego Es lo que habrá que hacer Era el hijo Es esto, ¿no? Lo que estaba buscando yo Sí que lo tenía Sí que lo tenía Lo tenía ahí A ver cómo me lo equipo Si es que puedo O si vale la pena Exactamente igual Es tío No me fastidies Ninguna diferencia Y el atuendo El atuendo clásico No está mal Pero bueno Yo qué sé Tampoco te salva la vida El DLC es bastante pobre Hay que decirlo A ver qué más podemos comprar Por aquí Salga el herborista Venga No eres seren de la vanguardia Solo me moveré Cuando el capitán diga Cuando haya acabado Con los colmilludos Y lo he hecho Orden del capitán Está iniciado Maltrechos Pero respiran Y te esperan Más adelante Pero Suponía Que tendría Tres escoltas Me voy a luz Valdía Como dijo Aloy Ordenes del capitán Tú quédate aquí Abandonado con esta chusma De eso nada A la chusma Te vienes conmigo Te veo allí Aloy Pobre hombre Venga tira va Payaso Bueno Ahora que eso está solucionado Por fin podrá celebrarse La embajada Si lo consigo Ahora tengo varios puntos A favor Para cambiar Este es el buen Tengo que ralentizar el tiempo Tío Importantísimo Pero es concentración Más rápido ¿Dejáis pasar? La intimidación Más pena Dejad Dar un punto más Puede ser Buenas Puede ser En realidad Déjame en paz Estoy con una clienta Yo no soy clienta Ya lo sé Con el triple de pólvora El galopador saltará por los aires Una muerte Segura O quizá lo sea Has venido al lugar correcto En el momento adecuado Pelirroja Te gustaría ser la flamante propietaria Del primer lanzador mejorado De jabalinas Explosivas Que destruyen cualquier máquina Perfectamente seguro Lanzador de jabalinas Cuéntame más Sobre esa arma vuestra De pequeña Vi un pergamino De un erudito Karya Que se aventuró En el oeste Había un dibujo De un guerrero Tenak Cazando con una especie De Lanzajabalinas ¿Eficaz? Sí ¿Básico? Sin duda Pero Al venir aquí Me acordé de él Y estoy a punto De mejorar Notablemente El arcaico diseño del arma Y yo lo perfeccionaré Puedo mejorar La capacidad De lanzamiento Aumentar la velocidad Del proyectil Bum bum Cree que lo ideal Sería mejorar El proyectil Concretamente Con puntas explosivas Palos ¿Por qué no las dos? Bum bum Eso Podría funcionar Pero hay un problemilla Necesito piezas Para crear un modelo Para empezar Necesito Cuernos de embestidor Intactos Sí Eso Asegúrate de arrancárselos Antes de que la máquina Caiga al suelo O si no Se romperán Pero la verdadera innovación Y esto es un secreto Es la costilla De porno colmillo Hay uno malo Al este de aquí Vuelalo por los aires Bum bum Si me lo traes Te la doy Prometido Bien trato hecho Buen trato Vale Hay que arrancar Colmillo Colmillo Vaya hombre Me atasqué Ve como se entraba aquí Es un juego ¿Te has quedado con ser? Pero le gusta cualquier tribu ¿Otra ronda por aquí? ¿Has estado ocupada? En cuanto a mí Necesitaré unas cuantas más de estas Para volver a la forja ¿Te preocupa algo? Todo ha mejorado Desde que has puesto en marcha Este lugar Pero Pulbul Sigue apretando las tuercas Con su decreto de concesión Es asqueroso Se pago Iré para allá Y ya veremos Cómo acaba la cosa Gracias En fin Ahora mismo Mi principal preocupación Son esos refugiados De ocaso Venir desde tan lejos Soportando tantas penurias Refugiados Carjas sombríos En la intimidación Supongo que buscar Un nuevo hogar Acampan en un antiguo sendero Al noroeste de aquí Y ahí reside el problema La semana pasada Una vez en Pestad Se estrelló Y desde entonces Tolantajo limpio Le ha echado el ojo A los restos Pero los refugiados Le prohíben pasar No quieren que interrumpa Su ritual Algo Sobre encontrar Una senda crepuscular Vaya Nunca les había oído Hablar de eso Sé bueno Estos Carjas sombríos En concreto Son muy raros Pero Son gente pacífica Pero a Tolanea Eso le da igual Hará lo que sea Con tal de conseguir Esos restos Podrías ir a verlos Y convencerles Para que acampen En otro lugar El rebuerto Si paso por la zona Hablaré con los refugiados Para que se vayan De allí Te lo agradezco Su vida ya es dura Sin que Tolan Se la complique más Tolan debe de seguir En cadena chirriante Lo primero será Ir a verlo Tenemos un porrón De misiones Mando a narices Muchas secundarias Pero bueno Yo que sé A ver Hay una aquí Abajo Pozo de lucha Desconocido ¿Qué me sale en gris? Es como si no lo hubiera visto ¿O qué? Tengo la pinta Tu chaval Nadie sabes que ahí fuera Abundan los peligros Y no son solo las máquinas Me llamo Oduro Regento esta arena El mejor lugar Para practicar la lucha A este lado del oeste Prohibido Oye ¿Quién ganaría En un combate? ¿Tú? ¿La redentora de Meridian? ¿Campeona del este? ¿O La perseverante? ¿Maestra del oeste? Paso bien La perseverante Una legendaria guerrera tenac Maestra de maestros He oído que los tenac Tienen arenas similares a esta Por eso sus guerreros Son tan temibles Y que solo los que triunfan en ellas Pueden entrenar con la perseverante Así que para encontrar a la perseverante Debo buscar esas arenas Si voy por allí Pues tendrás que viajar lejos Los tenac están divididos en tres clanes Tres clanes Tres capitales Tres arenas Tienes que vencer en las tres Si quieres entrenar con la perseverante Eso si los tenac No te matan antes Aún falta tiempo para eso Volviendo al presente Ofrezco desafíos Que probarán tu destreza En el combate ¿Y quién sería mi rival? ¿Tú? Bueno Sé que eres la redentora Pero Primero tendrás que vencer A todos los demás Son las reglas Solo usaremos hojas romas Y arcos de práctica Esos borrachines Se harían pedazos De no ser así Déjalo todo en la entrada A salvo Tu lanza Y un arco de práctica Pero Cuidaré tus cosas No te preocupes Bueno ¿Qué me dices? ¿Te apetece entrenar? Puede ser Música para mis oídos Vamos a hacer lucha Tutoriales Desafíos Y práctica Desafíos Todo cerrado Tengo que hacer Primeros tutoriales Ahora que hacerlo Los ataques ligeros Son fáciles de bloquear Así que combínalos Con otros ataques Taques pesados Los ataques pesados Rompen bloqueos Y causan más daño Pero son lentos Y dejan que tus rivales Contraataque O bueno Ataques potentes Esto supongo que se va cargando ¿No? El ataque Los ataques potentes Destrozan los bloqueos Y causan un gran daño Pero te dejan expuesta Elige cuándo usarlos Nos va fastidiado Lo demás Bloqueado de momento Desafíos Bloqueado también Tiempo ilimitado Nada No me interesa Necesito cosas ¿Qué más tenía que hacer Por aquí? What? Nivel 32 Ahora voy ¿Me pongas el mapa? Pesado Puedo tener encima Dos Bueno, no lo sé Esto es una misión Pero es bastante Compleja Luego tenemos La de aquí Vale Voy a volar Pasa No tiene doble Salto No lo compare No lo compare No lo compare No lo compare Pues has oído mal Arriba hay materiales Un agujero limpio Yo mismo lo derribé en la ciudad con el arpón Fue un disparo difícil, aunque esté mal que lo diga Le perforé el ala Y se estrelló contra la vieja torre de ahí Murió rápido Si alguien está acosando a alguien Son los inmundos carjas sombríos Que no me dejan llegar a mi presa ¿Y quieres machacar cabezas para conseguirla? No hace falta Son unos andrajosos Morirán de hambre sin que levante un dedo Eso ya lo veremos La tienda está cerrada No abre para los amigos de los carjas Ya te estás largando Qué majo Tenemos esto, tenemos misión aquí Supongo que mire para arriba Vale ¿Cómo puedo? Indicaciones descaradas siempre activas Tienes que usar el foco Pues lo voy a activar No me parece mala idea Había una opción Esto, siempre activado Va para mal la pantalla Pero al menos lo veo todo Yo he oído el agua El tío, desgraciado Buenas Me he pasado el camino, tío ¿Cómo puede ser? Recoger la hoja amarga Ah, que tengo que recoger la hoja amarga Vale, vale Perdón Bueno Bueno Es bastante hoja amarga Bueno, es bastante hoja amarga ¡Venga! Venga ¡Venga! Venga 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 listo ahora si, ahora hay que ir a por el otro ya me gustaría que el camino se viera reflejado en el suelo, no sé se puede hacer de alguna forma no es que me despisto tío del camino un asalto no se me ha quedado el cuerpo ¿puedes cogerlo? vale está en alerta porque se me ha visto tío y y y y ¡Suscríbete! 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 Bueno, a buscar un panel en los montones de chatarra Bueno, ha estado todo en los... todo en los... todo en los dudos de curarme ¿Cómo puede ser, tío? Está llena Lo pondré en mi alijo Tiene un alijo a distancia ¿Cómo? No lo sabemos ni lo sabemos nunca Creo que tengo todo lo que necesita Milduf Y me alegro, quiero comer bien Algo más Me he forrado Vale, antes de volver a la misión principal Supongo que lo suyo sería hacer Esto Que me pilla más cerca A ver, asentamiento desconocido Buenas Mejora de atuendo Mejora de arma, no tengo nada Porque me faltan cosas bastante tochas La buena ha sido encendida Me puedo comprar armazón sonor Pero en cuanto vale No lo pone Ah, no tengo No tengo nada No tenía objetos que se podían vender Aquí Había cosas que se podían vender Que no valían para nada, ¿no? Según decían Pero ahora no sé qué era Esquirlas de no sé qué Acá me gusta o no No sabes Si quieres comerciar, aquí estaré Muy bien, señora No hay nada Puedo marcar la zona Está probando la de mantener Y soltar para Bajarse un salto Ojo cuánto palo Me lo llevo Poner flechitas Buenas son Me acercaré más Uno Viene de donde Arnos Dijo que encontró Dijo que encontró Un salto Dijo que encontró Sí, ha caído Creo que no ha servido Acabaré rápidamente con esa máquina Con descargas Con descargas No hay nada Así, ha caído También podemos encontrar No hay nada Ojo ¿Cuántos juegos necesito? Tres Casero me va a hacer reticente Joder, te puedes calmar un poco Nada, que no puede Aquí anda ¿Me hacéis payasos que es mía? Es que no para quieta, ¿qué le pasa? Es que no para quieta, ¿qué le pasa? Cierre Ahora no hay ninguno Porque han salido todos huyendo Que divertido El camino de su vida se derrumbó hace tiempo Tendré que escalar Sí, pero ¿por dónde? ¡Ah! A ver, que me viene bien, ¿eh? Que se vea He hecho una buena activación yo aquí ¡Eh! Hay cosas Espérate, baja, baja Lo guardaré para un tintorero No está lejos de eso ni nada Allá vamos Ya casi llego Me parece súper seguro y estable, ¿eh? Me resulta más natural el círculo Para soltarme Y envía una señal Parece algún tipo de lente La guardaré para luego Perfecto Doble de rappel No apto para gente con vértigo Esos son los colmilludos, ¿eh? No me sirven Esos sí que me sirven Claro, no he escuchado el ruido Pero no saben de dónde viene Será la mía Será la mía de la que me abrojar Ya tengo bastantes cuernos Para ver el ruido Solo necesito una costilla Del cuerno colmillo Y el que arreglar Siento, mapache No disponible Espera ya, tío Pero mata al otro, imbécil Esa es la mía Esa es la mía Un tabulete para pasar la noche, creo Una mesa de trabajo también ¿Te van a tranquilizar o qué? Iremos aquí ahora Capache Vamos a guardarle Y ahora sí Podemos proceder Al siguiente punto Que está aquí al lado No me esperas Tenemos las 10 curas ¿Estás bien? No Tanto reventado ¿Qué pasó? Una explosión en la mina El agua lo ha inundado todo Todavía tengo hombres Ahí abajo no puedo parar Has hecho mucho ¿Cuántos siguen abajo? Tres ¿Cuántos hay? Vale Dos Creo que dos Otros dos Tengo un montón Tengo un montón de misiones Para entregar Cuidado con eso Y además Hay misiones para abajo ¿Cómo te ganas el mapa? Pues Como No te quedan unas cuantas horas Al juego Debo encontrar A los dos mineros Agua Me encanta ¿Dónde es por aquí? Desgraciado Ah Me atasqué No Sube 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 Buenas Los mineros ¿Estáis bien? ¿Quién eres tú? Me envía a Corbel ¿Algún herido? Ah Mi pierna Estaba Estaba demasiado cerca De la explosión ¿Qué ha pasado? Estábamos volando El túnel más lejano Pero el andamiaje No aguantó Y se derrumbó Creo El conducto de drenaje Está obstruido Todo se inundó Más rápido De lo que yo Bebo cerveza A duras penas Hemos llegado aquí Vamos Hay algo que mantiene Los túneles anegados ¿Qué estás pensando? Tengo una idea ¿Hay más explosivos? ¿Estás loca? Sí Tiene que quedar algo arriba Pero ¿Te harán falta mechas? ¿Estás loco? No puedes moverte Y yo no voy a dejarte Ella no va a empeorar Las cosas Quietos aquí Seguro Lo que bloquea El conducto de drenaje Tiene pinta De acabar Bastante Mal Va a ser posible Sin que la mina Se me venga Encima Qué fácil Ataca Macho Ya está Son los escombros Que bloquean El paso Si llego Hasta los explosivos De esa vía Podré volar El obstáculo Vale, hombre Voy a subir ahí No puedo ¿Qué va? Padre mía No sé Para dónde hay que avanzar Y abajo hay algo Vale ¿Qué va? No sé por dónde subir Por la escalera, ¿por dónde va a ser si no? Vamos a irme cae Cavadores Intentaré pasar nada sin ser restante No sé por qué Los calos podrían enseñarnos a sabotear maturas ¿Por qué no estará? No sé por qué ¡Vejané! Creo que ya no hay más Ahora toca salir de esta sala Bueno, esto me puedo ocultar, ¿me estás diciendo? Debería seguir esas vías Igual me conducen hasta los explosivos Buah, qué lugar sin salir ¿Puedes cambiar tu misión de no sé qué? A lo largo, seguro Anda ¡Ven acá para acá! No, pero salta No me ha querido ir a la escalera abajo Oye, que no llega ahora ¡No, tío! Estoy nervioso ahora ahora ha jugado aquí un trenado al agua perfecto ha llamado su atención creo que hay otro, ¿verdad? sí ah, hay dos, qué bien a ver, que no sois para tantos, ¿eh? no, yo tampoco tengo nada mucho para curarme, pero también es importante saberlo ¿podéis mirar el mapa? gracias no funcionará desde tan cerca está muerta eso no lo sabemos te gustaría lo lograste creía que habías volado por los aires ¿os apañáis ya solos? yo bajaré a este idiota no te preocupes gracias 2 2 3 2 2 2 2 Ya sé qué tengo que hacer aquí. No tengo nada que explote, ¿verdad? No, no. No tengo nada que hacer aquí. No tengo nada que hacer aquí. No quiero que mi gente vuelva a esas minas. ¿Estarás bien? Sí. Ahora me ocupo yo. Te debo una, cazadora. No dejo de oír hablar del talibu. Gracias, cazadora. Y no para bien. Ayudaré a los dos últimos. Tarde o temprano, alguien tendrá que ocuparse de él. Gracias, cazadora. Ayudaré a los dos últimos.